Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mandy. Es la historia de hoy, yo soy asesinada en Brookhaven. No te olvides de suscribirte y de dejar tu like ahora mismo si querés más historias como esta. ¡Allá vamos! Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Y cuando sube un bebé hace guau guau. ¡No, Mandy! La canción no dice así. No me interesa. A mí me gusta más mi versión de la canción. ¡Ah! Espera un momento, Mandy. Mi madre me está llamando. ¡Hey, mamá! ¿Qué pasa? ¡Melody! ¿Sabes qué hora es? ¿No te parece que es hora de volver a casa? ¡Sí, mamá! Es tarde, cariño. Me preocupo por ti. No puedes estar en la calle a esta hora. Es peligroso. Nunca sabes lo que puede pasar. Tienes razón, mamá. Lo siento. Voy por aquí. Te amo, mami. Yo también te amo, cariño. Bueno, Mandy. Parece que tenemos que volver a casa. ¡Oh, no, Melody! Esperaba que pudiéramos ver el eclipse. Este eclipse de hoy no ha sucedido en más de 600 años. Es súper especial. Bueno, creo que tendremos que verlo cada una desde el balcón de su casa. Bueno, está bien. Si no queda otra. Cinco minutos después. Bueno, Mandy. Nos vemos mañana en la escuela. Sí, adiós, Melody. Nos vemos mañana. Y cuando estuve, un bebé hace guau, 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 guau. ¿Quién me llama a esta hora? ¿Hola? Hola. Tienes que venir a la plaza principal de Brookhaven ahora mismo. ¿Qué? ¿Quién habla? Ven al área de juegos de la plaza. Si no lo haces, todos tus amigos y todos tus familiares estarán en peligro. Incluso tu mejor amiga, Melody, o tu mamá, o tu papá. Bueno, no he visto a mi padre en años, así que no importa. Piensa en tu mejor amiga, Melody, y en tu mamá. Si no vienes, serán carne muerta. ¡Oh, no, no! Por favor, no les hagas daño a ellas. Entonces, será mejor que vengas aquí cuanto antes. De acuerdo, está bien. Iré lo más rápido posible. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién será ese hombre? ¡Qué miedo! Unos momentos después... ¡Ah! ¡Ahí está Alan! Me pregunto qué hace Alancito ahí parado solo. Tal vez el del llamado haya sido él. ¿Será una súper sorpresa romántica? Iré a hablarle. ¡Hey, Alan! No hacía falta que me hicieras ese llamado tan terrorífico. Me podrías haber dicho de pasar el rato y listo. Lo siento, Mandy, pero eras tú o yo. Adiós. ¿Tú qué? ¿A qué estás jugando, Alan? ¿Alan? ¡Ay, Dios! Pensé que él realmente quería pasar el rato conmigo. ¡Ey, Alan! ¿Qué haces? ¿Qué es ese sonido? ¡Ya basta con esta broma terrorífica! ¡Ya! ¡Me estás dando miedo! ¡Esto no es gracioso, Alan! ¡Basta! ¡Ah! ¡Ay, no, 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 no! ¡Una bestia! ¡Una bestia! ¡Ah! ¡Hey, bestia asquerosa! ¡Deja a la niña! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡No me muerdas, bastardo! ¡Pobre niña! ¿Estás bien, pequeña? ¡Ah! Parece que está muerta. Bueno, cosas que pasan. Al día siguiente. ¡No puedo creer que mi pequeña Mandy esté muerta! ¡Mi chiquita! ¡Ella tenía un futuro brillante por delante! ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué has ido a esa plaza sola sin mí, Mandy? ¡Nunca debería haberla dejado ir sola! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! ¡No puedo creer que ya no estés, Mandy! ¿Qué haremos sin ti? Mucho, mucho más tarde. ¿Todavía no puedo creer que se haya ido? Señora mamá de Mandy, si alguna vez necesitas algo de nuestra familia, solo pídenos. Estaremos aquí para ti siempre. Lo que sea que necesites. ¡Gracias, mamá de Melody! ¿Quieres quedarte a pasar la noche aquí con nosotras? No sé si es buena idea que te vayas a tu casa sola. La casa está llena de recuerdos. Gracias, pero creo que necesito ir a mi casa. Necesito un poco de tiempo a solas. De acuerdo, ve. Pero déjame decirte que siempre eres bienvenida en esta casa. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en llamar. Muchas gracias. Significa mucho para mí. Bueno, ahora será mejor que me vaya a mi casa. Han sido unos días largos los peores de mi vida. Ve tranquila. Melody y yo iremos mañana a tu casa y te llevaremos comida. Gracias. Ustedes son las mejores amigas del mundo. Buenas noches. Justo entonces. Oh, cariño. Creo que no me estoy sintiendo muy bien. Creo que estoy muriendo. Oh, no exageres. Solo debes tener un pedo atravesado en tu barriga. Lánzalo y estarás bien. ¿Tú dices? Nunca había sudado tanto por un pedo atravesado en mi barriga. Me duele mucho. Justo entonces. No puedo creer que te hayas ido, Mandy. Mi mejor amiga en el mundo entero. Ahora lo único que me queda son estos recuerdos. Nuestras fotos en mi teléfono. Te voy a extrañar mucho, amiga. Por siempre, amigas, Mandy. ¿Una eternidad más tarde? No puedo dormir. Estoy tan triste. Te necesito, Mandy. ¿Cómo haré para seguir viviendo sin ti? Espero que estés bien aquí, en el cielo. Saluda a mi abuelita de mi parte. Nadie podrá reemplazarte, Mandy. Bueno, no es necesario que me reemplaces, Melody. ¿Mandy? ¡Oh, Dios mío, Mandy! ¿Qué haces aquí? ¿Eres tú? Esto no puede ser. Debo estar soñando. Melody, esto es tan real. Como siempre, soy yo. Y necesito tu ayuda, amiga. ¡Auch, auch, 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 auch! ¿Qué haces, Melody? Solo me estoy pechiscando para despertar. Me pechisqué como diez veces seguidas, pero aún no he logrado despertarme. Esto no puede estar pasando. No puede ser real. Solo me estoy volviendo loca de tanto extrañarte. Tranquila, Melody. Necesito que me escuches. ¡No, no! Esto no es real, Melody. Solo vuélvete a dormir y todo habrá terminado. No, no terminarán. Pero si quieres, duerme. Cuando despiertes, yo seguiré aquí. ¡Ay, Dios! ¡Eres mi peor pesadilla! Vamos, Melody. Solo escúchame. Relájate. Sí, es cierto que mi cuerpo está muerto, pero mi alma aún está en el limbo. Y continuaré deambulando por la tierra a menos que me ayudes. ¿Qué dices? Eso es lo más loco que he escuchado en mi vida. ¿Acaso estás escuchando lo que dices? ¡Ah, espera! ¿Por qué estoy hablando contigo? ¡Basta! ¡Me estoy volviendo loca! No, no te estás volviendo loca, Melody. Todo esto es real. Yo soy real. Mi muerte es real. Todo es real. No, no lo es. Sí lo es, cabezadura. Basta, por favor. Ya déjame en paz. Quiero estar sola. Déjame llorar en paz la muerte de mi mejor amiga. Te digo, amiga, hermana. Escúchame solo por un segundo. Una bestia me mató y ahora estoy atascada vagando por la tierra hasta que maten a la nueva bestia que está por surgir. ¿Qué? ¿Matar a la bestia? Eso es imposible. Ella nos matará a todos. Tienes razón. Es difícil, pero no imposible. El granjero de Brookhaven intentó salvarme y mató a la bestia. Pero antes de que la mate, la bestia lo mordió. Así que el granjero será la próxima bestia. Tenemos que matarlo antes de que mate a más personas inocentes de Brookhaven. ¡Ah! ¡Esto es terrorífico! Vamos, Melody. Esa es mi misión. Si no lo haces, mi alma nunca dejará la tierra y me quedaré atrapada para siempre. Esta es la cosa más loca que he escuchado en mi vida. Confía en mí, Melody. Sé que esto es loco. Yo misma lo estoy viviendo. Nadie más que yo sabe lo terrible que es esto. ¡No, no! Tú no sabes lo que es esto. Porque ahora estás en un cielo adorable, caminando entre nubes de algodón, saludando a nuestras abuelas. No, Melody. No he ido al cielo. Estoy aquí. Aquí, atrapada. Deja de actuar como una niñita. Ya estás bastante grande, Melody. Madura. ¡No! ¡No lo haré! Porque esto es un sueño y no es real. Así que vete. Tengo que ir a la escuela mañana. Los que nos quedamos en esta tierra, tenemos que seguir yendo a la escuela, ¿sabes? No podemos darnos la gran vida en el cielo. Ok, ok, Melody. Sigue durmiendo. Supongo que te veré mañana, entonces. A la mañana siguiente. ¡Ay, Dios! Todo sigue igual. Tuve el sueño más loco y real de toda mi vida. Supongo que debe ser por todo el estrés de perder a alguien. Hola, cariño. Buen día. ¿Cómo estás? Te escuché hablar anoche, pero cuando vine a ver si estabas todo bien, ya estabas dormida. Eh, sí, sí. Estoy bien, mamá. Es solo que he tenido un mal sueño, pero estoy bien. Ya pasó. Bueno, es hora de prepararse para ir a la escuela. Ya has faltado varios días. Tienes que volver. No puedes seguir perdiéndote las clases. Sí, mamá. Tienes razón. Enseguida me preparo. Una hora después. La escuela no será lo mismo sin ti, Mandy. Ya nada tiene sentido. Estoy tan triste. ¿Eh? ¡Melody! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! Tranquila, Melody. Tranquila. Lo de ayer no fue un sueño. Soy real. Tienes que dejarme en paz. Déjame en paz de una vez. ¡Ya no soporto esto! Cinco minutos después. ¿Está todo bien, Melody? ¿Estás bien? Sí, está todo bien. ¿Y si está todo bien? ¿Por qué lloras como una bebecita, Melody? Basta, Diana. No seas mala. No seas insensible, jovencita. Melody está pasando por momentos muy difíciles. No puedes burlarte así. ¡Vete a la oficina del director ahora mismo! ¡Que te diviertas, Diana! ¡Eres una maldita víbora! ¿Cómo acabas de llamarme, Melody? ¿Qué te pasa, Diana? ¿Acaso no escuchas bien? ¿Necesitas comprarte un nuevo par de orejas? ¡Ya tú vas a tener que comprarte un nuevo par de orejas porque te las voy a arrancar de un mordisco, perdedora! ¡Suficiente, Diana! ¡Vete a la oficina del director ahora mismo o llamaré a tu madre! ¡Ah! Esta vez te salvaste, nerd. Pero la próxima ya verás. Unos momentos después. ¡Ay, Melody! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, me persigue! ¿Qué? ¡Melody! ¿A dónde vas? ¡Vuelve a la clase! ¡Ay, por Dios! ¿Por qué no me escucha? ¡Qué cabeza dura que es! 12 segundos después. ¿Cómo demonios hiciste eso? Recién estabas en el aula y ahora estás aquí. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, son las ventajas de estar muerta. Puedes teletransportarte a la velocidad de la luz. ¡Ah, me rindo! ¡Tú ganas! ¿Qué quieres de mí? No estoy tratando de ganar nada esta vez. Solo necesito que me escuches, Melody. ¡Ok! ¡Habla de una vez por todas! De acuerdo, sé que todo esto suena loco. En verdad, es bastante loco. Pero necesito que me escuches, ¿ok? Tienes que actuar rápido antes de que el granjero de Brookhaven se convierta en la bestia. Y se convertirá en cualquier momento, Melody. ¡Melody! ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste así de la clase? ¿Estás bien? No puedes irte así en el medio de la clase. ¡Ah! ¡Escóndete, Mandy! No, no. No hace falta. Ella no me ve. Solo tú puedes verme. ¡Ah! Creo que estoy volviéndome completamente loca. ¿Qué pasa, Melody? Nada, nada. Es solo que necesito irme a mi casa. Disculpe, profesora. No me estoy sintiendo muy bien. Ya sabe, todo esto de la muerte de Mandy me ha afectado mucho. Pensé que iba a poder venir a la escuela. Pero la verdad es que no puedo. No puedo soportar estar aquí sin ella. Sí, en verdad. Es muy duro para todos. Yo todavía no puedo creer que Mandy no esté más. Me imagino lo difícil que debe ser para ti haber perdido a tu mejor amiga. Sí, es lo peor del mundo. Ya, Melody. Deja de charlar con la profesora y vámonos. Tenemos que seguir hablando nosotras. Bueno, profesora. Si me disculpa, me voy a mi casa. Espero mañana estar mejor para poder volver. De acuerdo, querida. Descansa. Varios días después. ¡Ay, cariño! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Definitivamente no es un pedo atravesado en la barriga! ¡Levanta tu trasero ahora mismo y ponte a trabajar! O de lo contrario, estaremos en la ruina. ¡Has estado ahí echado durante la última semana! ¡Eres un vago! ¡Tanto lío por un pedo! ¡Que no es un pedo, cariño! Creo que algo me está pasando. No estoy bien. ¡Tengo algo! ¡Tengo algo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué es esto! ¡La bestia! ¡La bestia! Más tarde. Bueno, Diana. ¿Quieres que nos vayamos de aquí? Podríamos ir a ver una película. ¡Ah, sí! Eso suena genial. Este lugar ya se está poniendo un poco aburrido de todos modos. ¡Ah, no! ¡Qué demonios es esto! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡La bestia! ¡No, por favor! ¡No me mates! ¡Soy muy joven para morir! Unos momentos después... Atención, ciudadanos de Brookhaven. La bestia ha vuelto a atacar. En la noche de ayer, asesinó a un grupo de ciudadanos de Brookhaven. Se recomienda que todos los ciudadanos se encierren en sus casas. Que cierren bien todas las puertas y ventanas hasta que la bestia haya sido capturada. ¡Por favor, ciudadanos! ¡Cuídense! ¡Esta bestia es muy peligrosa! ¡Y no tiene piedad! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Nunca había visto un asesinato así en vivo! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Me crees ahora, Melody! ¿Ves lo que te digo? ¡La bestia ya despertó y está fuera de control! ¡Está matando a muchas personas! ¡Tienes que ayudarme! ¡Tenemos que salvar a nuestra ciudad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez en mi casa! ¡Tienes que dejar de aparecerte así de repente como un fantasma! ¡Me vas a matar de un susto, Mandy! ¡Pues soy un fantasma, Melody! ¡Puedo aparecerme así como así! ¡Cuando quiera! ¿Acaso quieres que toque el timbre y espere en la puerta hasta que me abras? ¡Pues no estaría mal, eh! ¡Está bien! ¡Es solo que me cuesta acostumbrarme a esto, Mandy! Bueno, como sea, no importa. Lo único que importa en este momento es que tienes que ayudarme y salvarme de tener una espantosa, dolorosa y horrible vida en el limbo. Yo quiero ir al cielo con mi abuelita, Melody, pero tenemos que apresurarnos. No nos queda mucho tiempo. La bestia no para de matar gente. Mmm... Ok, de acuerdo. Te ayudaré. Pero dime, ¿qué tengo que hacer? Yo sé dónde está la bestia. Lo único que tienes que hacer es conseguir algo para matarla. Un martillo, un hacha, lo que sea. Las armas comunes no le hacen daño, así que tiene que ser otra cosa. Ok, ok. Veré qué puedo conseguir. Entonces, yo te pasaré a buscar en la noche. Iremos hasta donde está él y lo mataremos de una vez por todas, ¿ok? Ok, amiga. Entendido. Lo haremos. Una eternidad más tarde. Me hubiese gustado que me avisaras que tendríamos que caminar tanto, Mandy. ¿Para qué? ¿Qué hubiese cambiado? ¿Qué hubiese cambiado? Podríamos haber venido en bicicleta, en monopatino, algo. Tal vez, como tú, eres un fantasma, ya no te canses ni sientas dolor. Pero yo aún soy una humana de carne y hueso y me duelen los pies de tanto caminar. Ya, Melody, deja de quejarte. Ya falta poco, casi llegamos. Estás muy gruñona últimamente. Lo siento, Mandy. No sé si te enteraste que mi mejor amiga acaba de morir. Así que estoy pasando momentos realmente muy difíciles. Sí, lo siento, Melody. Ni siquiera puedo imaginarme lo duro que es todo esto para ti. Honestamente, apesta, Mandy. La vida sin ti no es la misma. Eres mi mejor amiga. Eres mi hermana. Y ahora ya no te tengo. Yo nunca he hecho nada sin ti. Siempre has sido mi compañera de aventuras. Mi compañera de crímenes. Y ahora ni siquiera puedo dormir. Siento que me estoy volviendo loca. Te extraño demasiado, Mandy. Yo también te extraño demasiado, Melody. Y lamento que estés viviendo todo esto. Desearía de alguna manera volver a la vida, pero no puedo. Lamento que estés sufriendo tanto. Pero todo mejorará, amiga. Con el tiempo lo superarás. Te lo prometo. Tengo una idea. ¿Por qué no te quedas aquí en la tierra, en el limbo o donde sea que estés para siempre? O si no, también podríamos hacer que la bestia me mate a mí. Y así podríamos estar juntas para siempre. No, Melody. Confía en mí. No te gustaría esto. Es horrible. Tengo hambre todo el tiempo y no puedo comer. Tengo sueño y no puedo dormir. No puedo hacer nada. No puedo recoger las cosas. Ni jugar. Lo único que puedo hacer es deambular y deambular por la tierra. ¡Oh, sí! En verdad, eso suena un poco terrible. Bueno, vamos. Tenemos una bestia por matar. Una eternidad más tarde. ¡Ahí está, Melody! ¡Ven silencio y dale con el hacha! ¡Eso haré! ¡Lo haré por ti, amiga! ¡Ah! ¡Muere, maldita bestia! ¡Oh, Dios mío! ¡El granjero de Brookhaven es el hombre más bueno del mundo! Lo siento, yo no quise matar a todas esas personas. Es que no pude controlarme. La bestia se apoderó de mí. No puedo creer que maté a mi amada y dulce esposa. ¡Tranquilo! ¡No fue tu culpa! ¡Fuiste poseído por la bestia! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Lo hicimos, Mandy! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos! ¡No, amiga! ¡Tú lo hiciste! ¡Fuiste muy valiente! ¡Lo hiciste! ¡Ahora debo ir, amiga! ¡Te amaré por toda la eternidad, Melody! ¡Yo también te amaré por toda la eternidad, Mandy! ¡Adiós! ¿Qué demonios hizo llorar a mi pequeña? ¡No saben con quién se han metido! ¿Liana? ¡Mandy! ¿Tú eres la madre de este pequeño demonio? ¡Esa mocosa ha estado molestando a mi pequeña Nina desde hace mucho tiempo!